bienvenido al canal chicas y chicos estamos con este nuevo juego moba que está en beta abierta por ahí lo buscan por google lo van a encontrar lo instalan y lo prueban si quieren es al estilo moba estilo leo legend hero de storm dota un montón de modos nuevo que hay bueno por esto es muy diferente ya que no tiene los minions famosos que salen vos crea los minions acá o sea son robots robótica aquí como ven uno va creando va editando va crafteando eso es lo bueno que tiene muchas cosas están los héroes o campeones o comandantes o commander como se le dice en el juego en este donde puedes comprar normal están un poco caritos pero se compra normal estas tendrían ser unas tácticas estilo maestrías como esto otra cosa bueno vamos a jugar yo ya voy nivel 10 con humanos hay dos razas humanos y cyborg en el cual puede elegir cualquiera todos son buenos lo que es difícil es jugar un pvp ya que hay un solo servidor y el servidor está en nueva york y como yo estoy en latinoamérica mi ping sube muchísimo imposible aunque con los con la guía juego lo mismo pero no es igual que jugar contra humanos bueno vamos a ver una partida para mostrar bueno aquí tenemos la parte normal lo bueno de esto también que te grada tus tus play tus juegos para después de ver tienes el tutorial una vez que instala y juegas lo primero que te da hacer es el tutorial bueno otra cosa que el juego está en inglés esperemos que salga en español también y que hay un servidor por aquí por latinoamérica para que sea mucho más bueno el ping bueno jugamos como humano como seguro vamos a jugar como humano ya que con un humano tengo más tengo más tengo más fuerza más esto venía sin mis minión tanques mosquitos bueno todo eso yo nada que instale y juega nada cuenta es un poco complicado pero enseguida uno aprende bueno los campeones vamos a ver los campeones esta es la parte principal de la tienda aquí por ejemplo muestra comprando 12 comandantes te ganas 12 skins y más y está un 40% el precio esto es un nuevo jugador también los jugador los jugadores están caritos esto vendría a ser el crédito intergaláctico que ganas cada que jugas ganas o pierdas este ya sería el platino que en el platino tenés que ya saben tarjeta de crédito directo sin comprarte puntos para poder comprar así como la rayo de en leo legend leo legend bueno después están estos los aceleradores boosters aquí están los comandantes o commanders el precio está carito mira este 24 mil 250 y hasta ahora no estoy juntando eso ya puedo comprarla este y hay unos cuantos jugadores no que van saliendo creo que 2000 finales 2014 de comienzo del 2015 creo que empezaron a lanzar su alfa de esto bueno también puedes comprar unidades como ven acá puedo gastar 10 mil me compro esta unidad como así también este no tendrían a ser humano y estos saibor los ellos son diferentes son más o al lado las cosas de la tecnología que compras y poner a tu comandante para las naves dominio para que sea más fuerte penetración madura armadura y más llora se puede dar los skin que ya saben si te gusta te compras una con tarjeta de crédito creo que hasta ahora con tarjeta de crédito afectan esto que son no es para cambiarle la careta la esquina las cosas paquetes y cosas demás bueno vamos a una partida chicos para mostrar jugar como humano esto también lo que tiene bueno que tienen dos mapas uno que es desierto y otro que es jungla o sea que va a tener más mapas y estilo giro de stone que una maravilla vamos a ver cuando se cierra la beta de todo y sale normal ya el juego y ojalá que salga en español ahora bueno también decirle que aquí tarda un montón el match making hay que esperar un poquito y vuelvo enseguida bueno encontró una partida ahora vamos a elegir nuestro campeón o comandante como quiera ojalá que le a esta guitarra y esta es la que estoy más o menos dominando no domino del todo pero más o menos bueno aquí para cambiar el skin aquí elegimos nuestras tácticas parte de combate de daño economía protección utilidad resonancia todas las cosas el que te gusta poner aquí elegí el set donde hace la maestría en la forma esta es el sniper 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 entonces le elegimos el sniper uno puede crear eso como ya está prefijo le pongo eso bueno y aquí para jugar todos mito bot yo puedo intercambiar apretando estos botones y pidiéndole a este personaje si podía todo con él o intercambiar pero a mí me gustaría ir a bot con esta entonces cerramos aquí y esperamos que comience la partida bueno aquí tenemos a los a los jugadores que estamos este con este yo la primera que jugué estaba bueno un poquito difícil el mele yo mele no sirvo miren mi ping como está 256 creo que altísimo ya como les comenté el servidor está nueva york y estoy en latinoamérica así que ojalá que tengamos un servidor en latinoamérica bueno y así comienza llegamos en una nave enorme donde bajamos todos los con mandantes estamos los cinco está muy buenos juegos estoy probando mucho y me gustó muchísimo bueno a comenzar el famoso mapa cámara alertas esto para gastar puntos yo lo primero que siempre hago es esto pongo daño los dos y luego pongo alto at rey ustedes pueden hacer normal como quieran bueno si alzamos tenemos para alzar uno bueno esta es la parte de los minions que uno lanza como yo como pongo auto deploy que significa poner automático algo por el estilo esto es lo que te sugiere la guía para poner vamos a poner esto esto es lo que hace es un como si una actualización de los recursos que vienen cada que subo vienen más recursos buenos y aquí se habilitan para poner la armadura ataque o más a tus minions para que cada serán mejores podemos cambiar acá y vender por ejemplo este y comprarnos otro esto significa máximo supply hasta cuándo puedo lanzar ahora lo esto los miniones esta es la onda cada 15 16 cada 14 13 van saliendo los niños mi dinero bueno estamos a meterle y nos vamos a voto voy a voto vamos a ver qué tal no va esta partida esto es curación este es tipo flash este es un estilo bomba nuclear que quita tiene 500 de daño estos son sensores drone en sentinelas y bueno vamos a ver no lo tengo en este a ver que es como un sensor ya está bueno vamos a empezar a farmear esto esta es una buena hora hasta 24.000 crédito intergalácticos voy a volar aquí me vienen me vienen todavía bueno estos verdes son mis minions que voy lanzando en cada oleada bueno subo esto que tiran como tres tiros de rachel hace bueno vamos a poner aquí un a ver este es un loco me gusta también este jugador pero fuera uy 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 esta es la torreta eh vamos a ver que jugador me compro estoy juntando porque como cuesta caro quiero probar todos los jugadores que encuentro buscar por videos para ver que tal y no comprarme una porquería y despues no me sirve eso es lo que no quiero bueno estamos entre tres en bot que hago aquí dígame dígame que hago salí me salvaron bueno voy a base estos lugares son como los pastitos largos en ah mira tenemos un ajá en 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 jungla donde podemos matar a esto para ganar experiencia y poderes bueno para irnos a las bases simplemente apretamos ve veo apretamos esto para evacuar y van a ver cómo nos vamos y si nos lleva a una nave nos deja la base para que recarguemos luego podemos usar esto que sería un teleport podemos irnos en nuestro mismo minion o héroe aliado el cooldown es muchísimo ya van a ver ahí está 300 y algo de segundos como se le mató a este y me vino este hijo de puta en serio vamos a ponerlo un dron de de energía aquí ojalá que mate a algunos bueno tengo que echar esta torreta de ellos o torre con lo que sea creo que ahora echamos vale chicos hoy estamos destruir bueno apretamos esto vamos a lanzar más fight finder que son soldados que ya viene mi spider canon está buenísimo también depende cómo le alza sus poderes a tus minions son buenos qué pasa acá le voy a tirar una bombita es un maricón este porque este trabaja tierra y se escapa perra perra oh 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 alí hasta acá ahora gordo lo querés cubrir ve sin bueno como ven aquí estamos ganando 4 a 1 otra cosa interesante de este juego es esto que muestra el nivel de fuerza que tiene nuestra línea por ejemplo con mi minion estoy ganando a este 61% y te muestra acá alguna estadística que está buena también bueno sigamos entonces tenemos que matarla a uno no puedo matar uno este se escapa bueno aquí podemos meterle ya el escorpión para que salga en el escorpión bueno destruimos ya esta torreta de mierda uh me salió por abajo mi R si señores mate uno bueno ahora me voy a base chicos porque estoy por morir está muy bueno el juego recomendado ok llegamos a base listo el pollo volvemos no tenemos todavía para teletransportarnos así que nos vamos a pata a ver si tenemos a esto es interesante alzar para los soldados los tanques aviones naves subirle de nivel se está yendo uno yo estoy yendo bueno vamos a actualizar esto base aérea produce naves espaciales estilo dragonfly el eagle dragonfly subimos esto y esto esto es lo que cada vez que subimos más nos cuesta menos creo que las cosas así que debemos subir también hay muchas cosas en que gastar así que hay que farmear mucho especialmente en las líneas o en las junglas vamos a poder tener una buena billetera uh que me viene este y donde está mi mi ami mi ami donde está howdy cada vez está más fuerte mi mi minion vieron este es el escorpión este es el el spade el canon vale 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 hey ayuden chicos donde se fueron ahí son solita estos son los super vivos estos enemigos porque como nosotros ponemos estos sentinelas ellos la misma cosa hacen me pilla pero hijo de puta ay ojalá le mate ay no tengo mi R la puta mierda salimos ah se puso ese escudo el marica bueno a ver que creamos aquí el eagle dragonfly armadora liviana media media del escorpión bueno vamos a meterle esto vamos a utilizar voy a base si o si porque me matan con esa energía yo me liquiden son bueno acá hay un team fight entre los muchachos eso es una manada estaba soltando me lo hace correr a los dos le hace correr bueno bueno vamos nuevamente acá porque están rentando nuestra base ah este es el que estaba para comprar en la tienda está bueno esto es como tiran los cohetes creo que me pillaré esta 8000 necesito ayuda necesito ayuda bueno estoy llegando yo solo bueno metemos tiros señores chao scorpión bueno yo le di como ven como le dije automáticamente esto para jugar más tranquilo así que por eso tenés que meterle buenas cosas a tus minions todo cuesta dinero así que armar un un bueno uno bueno un bueno necesito ayuda están todas arriba ellos me dejaron un bol aquí bueno vamos a ver que pasa acá me está bombardeando que bueno está este che me gusta vale la pena gastar 8000 creo que era 8000 de acuerdo bueno estamos ganando o sea que estamos matando más que yo 10 a 4 a ver como va mi línea uh esto me están ganando en la línea en serio que pasa de mi puta mierda tengo que no mueren también uff viene esto viene en esto viene en esto vienen vamos a volar aquí vamos a volar aquí vamos a alzar esto compramos más esto ayuda si salió uno uno me está jungleando y la ayuda bueno ya que el junglea yo voy a junglear les voy a junglear estos son más difíciles de matar están estos este es un poquito difícil también vamos a esto podemos reventar bueno vamos a experiencia y algún podercito bueno bueno ahí está esto está bueno también que te avisa dentro de cuánto aparecen otra vez a ver que tenemos aquí ok vamos a meterle a este son feos estos monstruitos esta buena es la guitarrieta la primera vez que jugo con ella es un desastre pero le voy pillando le voy pillando así que a ver otro le están haciendo correr le están haciendo correr a esto vamos allá vamos allá vamos a ver que pasa tengo nuevamente mi peacemaker lo bueno que creo que podemos lanzar en cualquier lado bring in on me viene este hijo de puta otra vez estoy solo déjale pues ir estoy con poca energía así que tengo que atender aquí bien vení no dije no más dije no más dije no más dije no más no 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 puta casi me mata bueno vamos a hacer que loco este pelotudo es el que me tiene que ayudar acá en el bot no me ayuda bueno ya tengo nuevamente mi teleport vamos a meterla aquí a ver si le podemos subir algo de armadura a nuestra a nuestros tanques ok ya voy ya voy ya voy me encanta este este me gusta che se llama buffalo pero me voy a comprar después de comprarme un héroe un campeón no un comandante un commander tanto nombre tiene estos juegos de moda que te mareas todo bueno subimos ya la última que es la Q los 5 puntitos bueno vamos a formar aquí maldito eres amigo bueno después hay uno grande que le quiero mostrar que está en este creo que tengo que cruzar usar la línea aquí oh no iba a poder aquí van a liquidar van a liquidar vamos a formarnos hay uno enorme que se le libera como en smite ok que gran gran enemigo esto bueno nos vamos a llevar enemigo no puta mierda bien está destruido eso vamos a atacar toda nave ataquemos y chau torre torre estas naves cyborg me gustan creo que estoy en nivel 7 cyborg la cosa que si yo voy a esta línea es mi minion naves y eso no vienen acá o sea van a la línea que elegí primero esa es la cosa che así que tengo que volver a bot ah bueno vamos a entrar allá por por esto hay un estilo uno estilo velcos uy casi le mato casi le mato chau bien salí salí me mata bueno por matar me salió la muerte a ver me gusta este a ver 3 1 4 que tengo esto bueno creo que lanzaré después de esto los gauss nada vemos que pasa por ahí este se va acá hay una pelea están reventando ahí uff bueno a ver ya salimos ya ok tenemos ya como el automático está ok bueno uno puede jugar con esto puede elegir como uno quiere bueno voy a botón lane porque no está nadie y nadie ayuda vamos a pedir ayuda aquí bueno uff mita está hecho puta uy acá me van a comer acá me van a comer a ver a ver a ver no entra ahí boludo y comete eso una bombita atómica uff acá se me come vamos a meterle aquí una energía a cargarnos un poco de vida antes de ir adelante bueno dije que iba a ser este pero no puedo todavía 675 me falta bueno vamos a hacer este hacemos otro otra bomba atómica está buena ya bueno estoy teniendo más velocidad ahora a ver velocidad ataque ataque speed 4 ya muy bien estoy subido al máximo compramos un poco de esto ahora chicos como yo estoy comenzando recién mis minions dejan mucho que desear a ver hijo de putas hey vas a morir amigo no se escapa que marica muerto uff murió el escorpión puto este bueno subimos esto la E lo que hace es saltar no se si se dio en cuenta muy bien no le dije este no se que carajo tira algunos ah espectros a ver esta torre esta por morir puta mierda chao ah buena estamos llegando a su su base principal a romperle el culo pero la mierda este con el pin alto este quilombo de jugar muerto bueno este reventamos esta base esta torreta que hice mal hice mal hice mal Pero me salvé de re pedo Bueno, vamos a base urgente Mientras sigue el quilombo aquí A ver que nos compramos Estos son Stinger, estos son lanzacohetes Vamos a comprar esto, uno antes de terminar Estamos llegando a su base principal Subimos la E A ver que nos actualizó Bueno, vamos por Meat ¿Carne? ¿Quiere carne? ¿Querés carne? Racha de asesinato y muerto Estoy yendo chicos Bueno Vamos Vamos Qué pesados son estos Bueno, destruimos Meat Su torre Venga, ¿Dónde van todos? Me dejan en bola De repente se van a venir los 5 enemigos aquí por nosotros Bueno, voy a matar a Top Acá está el gigante Este sí Se lo vamos a soltar y se vaya a la base de ellos a armar un reverendo quilombo Parece más o menos un monstruo estilo de la guerra de los mundos Al ataque Al ataque Al ataque Vale, dale, dale, dale Ahí está Ahí está Tiene que llenar esto Una vez que llena Pasa a nuestro lado y va a reventar la base de ellos Pero voy a ayudar un poco en top Ya que están armando un quilombo Bueno Bueno, aquí lo mataron Chau, chau Esos corpiones enemigos Parecen unas zapatillas Bueno Señores Vamos a atacar A ver, aquí no Bueno, ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde? Creo que por aquí vamos todos Muy bien Subimos la E Este Galaga el gordo Este es un loco Hombre roca Qué bueno está Estos son los Cybers Bueno, a ver quién está por aquí ¿Quién está por aquí? Ah, una amiga Mi amiguito Me encanta cuando tiene su Clus y ataque Esta pendeja Es una loca Vamos a reventar, chicos Uy, acá me están comiendo Salí No me he dado cuenta Y me están violando Estos Cybers Degenerados Bueno, vamos a ver Ahí va Ahí va el loco Tiene un nombre más Chupetón Bueno Bueno, con este Teníamos que acompañar No, ¿Qué hago? Me he seguido con la nave Esta creo que tengo Sí Bueno, voy ahí Antes que termine el juego Quiero llegar Estamos reventando Todo Estamos por ganar, chicos Estamos por ganar Justo voy a llegar En el medio De los enemigos Viste Puto Comete esta Ganamos Bien Bueno, reventamos Su base, chicos El final De los rojitos Ok, esta es la estadística Al final Maté 4 Morí 1 Y ayude 1 Gané ¿Cuánto? Que crédito Gané Más 234 Se gana Elementos También Para craftear Cosas Que está muy bueno Bueno Esta es la La experiencia Que gana mi facción Y aquí Donde le puedo reportar Los perros Bueno Done Bueno Alguien Para amigo Ok Voy haciendo amigo En este juego ¿Cuánto ya tengo? 4, 5 Y bueno Así están las cosas, chicos Espero que les haya gustado Este juego Se llama Supernova Está en beta abierta Busquen por ahí Bajen Instalen Y métanse en este mundo Del MOA Intergaláctico Bueno Quedamos por aquí, chicos Espero que les haya gustado Nos vemos para la próxima Chao, chao Subtitulado por ahí O perká rejecting ¡Suscríbete al canal!